Clones Aunque no quiera siempre estoy sumando Me llegan los cuartos, reparto pa'l bando En Miami con gringos negociando No entiendo qué dicen, ¿de cuánto está hablando? Hablan de suma, que el mono es mi idioma Antes la ruina, ahora son par de comas Faltaba la clase por fumar tricoma Y el mago mío sin tener diploma Haciéndome rico sin tener estudio 24 horas metido en el estudio Las letras que escribo están llenas de orgullo Leyendas del barrio como Neymar Union No pasé por reserva y llegué al primer team No tenía la funda pa' poder invertir Con el alma rota llegamos hasta aquí Aunque suba la nota menos tan look Y es que no hay tiempo bajo Trabando racks en el banco Desencadenado como yango Sin grillete y subiendo de rango Dando más palo que un talibán Cuando no hay lúdime dónde están Nací en el hoodie, no había un plan Todo por pasión como un hooligan Siento lo llevo por dentro Algunos no saben lo que es tener nada Disfruto pequeños momentos Como cuando le di el check a mamá Yeah, yeah, aún recuerdo el ayer Siempre estuve dando vueltas Pero igual nunca fallé Yo nunca fallé Tirando de tres Me mantengo tranquilo y no por percocer Los pagos al día ya son como diez Pregúntenla rico por qué yo ni sé Comprando en Europa la ropa retail No damos detalles, yo soy el detail Intentan copiarme dándole el replay Se rompe sus tablas y sufre a mi güey Aunque no quiera siempre estoy sumando Me llegan los cuartos, reparto pa'l bando En Miami con gringos negociando No entiendo qué dicen, de cuánto está hablando Hablan de suma que el money es mi idioma Antes la ruina, ahora son par de coma Faltaba la clase por fumar tricoma Yo, madre mío, sin tener diploma Haciéndome rico sin tener estudio 24 horas metido en el estudio Las letras que escribo están llenas de orgullo Leyendas del barrio como Neymar Jung No pasé por reserva y llegué al primer team No tenía la funda pa' poder invertir Con el alma rota llegamos hasta aquí Aunque suba la nota me notan lo que Ya que no hay tiempo pa' ho Treando racks en el banco Desencadenado como Yango Sin grillete y subiendo de rango Dando más palos que un talibán Cuando no hay luz dime dónde están Nací en el judío y no había un clan Todo por pasión como un Julián Por pasión como un Julián Por pasión como un Julián En blacones Me, I, 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 I